Largas esperas y colas en las marquesinas para subir hoy a un autobús en Barcelona son las consecuencias de la huelga en los autobuses que coinciden con la segunda jornada del Mobile World Congress. Y en el metro se mantiene para mañana la huelga tras suspenderse las negociaciones, algo que ha provocado el malestar del organizador de este congreso que ayer no acudió a la gala de inauguración.